Este es el color amarillo que llega a las casas de Barranca Bermeja, con el arrastre que hay de esas tuberías antiguas de asbesto cemento de más de 45 años. Las estamos cambiando por toda la ciudad. Es un trabajo largo que estamos buscando la financiación, pero aquí son dos kilómetros en el barrio Colombia. Son 13 kilómetros más que ya empezamos en el barrio Torcoroma y gran parte de la Comuna 2. Pero esto hay que cambiarlo para tener agua de calidad en Barranca Bermeja y es el trabajo que estamos haciendo a diario desde la alcaldía del distrito.